Y en otros temas, le informamos que identificaron al hombre que fue encontrado sin vida en Cotoca, José Elio Alba, que dicen los familiares. Estamos con Walter Jallaza, es hermano precisamente de Tito Jallaza, el hombre que fue asesinado y fue encontrado en una urbanización cerca de la Avenida Virgen de Luján. Señor, una vez ya ustedes han identificado el cuerpo, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Bueno, ahorita como yo fui personalmente a identificarlo a la morgue, entonces fui, me constituí a la FECC de Cotoca y ahí ya me apersoné, entonces ellos, la policía me dijo que van a investigar y justamente ayer se movilizaron para poder investigar todo lo que ha ocurrido, todo eso. Ahora, ¿qué hipótesis se maneja? ¿Qué pudo haber pasado con su familiar? Lo que sí, en la morgue, como hicieron la autopsia, entonces me dijeron que recibió un golpe contundente aquí en la cabeza, puede que sea de algún arma o puede ser un disparo, no se sabe. Como ha pasado más de un mes y medio, casi ya dos meses, entonces casi el cuerpo está en completa descomposición, estaba. Ustedes ya han realizado el velatorio, ¿cuándo iniciará, cuándo concluirá? Bueno, el velatorio ahora, ayer apenas pudimos recoger y justamente ahora en la mañana ya se está empezando a hacer el velatorio, ya, y justamente ahora estoy llegando, pero tengo una emergencia, justamente otro y tengo que ir ahorita mismo, eso sabría decirle. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con su hermano? La última vez que me comunicó fue el 26 de julio, fue una noche con él y hablé, me visitó a donde yo vivía, digo, donde yo vivo, entonces ahí y después de ahí al día siguiente, a los otros días, ya mis parientes me llamaron, que no había él y justamente ya después de ahí empezamos la búsqueda. ¿Él le comunicó que tenía que salir con alguien, que iba a realizar alguna actividad esos días? No, simplemente me dijo que, bueno, mi hermano me dijo, como él trabajaba, era prestamista, entonces me dijo, tengo que ir a recoger, me dijo, dinero, entonces me llama, por favor, le dijo. Entonces eso fue lo que conversamos y algunas cosas más de familia y eso nada más le podía decir. ¿Tenía alguna deuda, quizás tenía algún roce con alguien? No, no, era como cualquier otra persona, joven, soltero, y trabajaba, ¿no? Y normal que todos los días, tenía su moto, y todos los días normal cuando yo llamaba, porque también la parte de ellos era reservado, yo vivía aparte, él aparte también, como era una persona mayor, y no hablábamos mucho también. Por ese día 26 de julio, ustedes lo notifican como desaparecido, se realiza la denuncia. La policía en ese instante, en ese momento, ¿qué les dijo a ustedes? Bueno, cuando fuimos a la policía, entonces hay que seguir procedimientos, me dijo, tienen que ir a averiguar por si pasó algo, se escapó tal vez con alguna corteza, o tal vez está viviendo en algún lugar, entonces tienen que averiguar muchas cosas, me dijo, así que nos movilizamos toda la familia, fuimos a hospitales, fuimos a puestos policiales, o sea, completamente fuimos a repartir panfletos también, y después, luego, recién ya fuimos a la policía a hacer que se investigue. Ahora, ¿la familia cómo toma ya este reconocimiento? ¿Qué se le puede decir a las autoridades policiales que continuarán estos operativos? Bueno, ahorita, en sí, mi madre, como es ya mayorcita ya, y como no vive acá, entonces, como recientemente falleció, mi padre debe ser unos tres años, y justamente ahora que esto más, está sumamente mal, al menos toda la familia estamos dolidos, y lo único a las autoridades le pediría que se investigue, y justamente ahorita aquí, perdón, ayer, justamente se han movilizado, y agradezco de verdad a ellos que se están movilizando y están haciendo su trabajo, y lo único, yo también pediría, ¿no?, que después que pasen los días, ya yo explicaré qué es lo que está pasando exactamente, todo eso, ya se verá. ¿Se conoce algún tipo de amigo cercano, compañeros de trabajo, colegas prestamistas que le han dado más detalles acerca de esto? Exactamente, yo no sé mucho, como ha estado en Cochabamba viviendo con mi madre y mi hermana, entonces, ellos saben algunas cosas, eso sí, han dado la información a la policía, entonces, ya luego de ello, ellos están investigando. Muy bien, muchas gracias, esta información estaremos ampliando en cualquier momento con estos estudios.